¿En qué se parece ella, Gaby? Que creo que no se parecen mucho, pero tú ahí dinos y sí. O sea, en el chisme, no. ¿En el chisme? Ah, claro, no. Siguen los estrenos aquí en Las Estrellas y la siguiente telenovela que ya faltan 10 días que va a salir del horno será El Ángel de Aurora. Y para contarnos más detalles de esta historia, nos visitan dos de sus estrellas, Gaby Carrillo y un rostro nuevo en el mundo de las telenovelas. Pablito García, relájate, aquí es Cuéntamelo, y aquí somos buena onda. Aquí somos buena onda. A ver, cuéntenos, ¿de qué va El Ángel de Aurora? ¿De qué trata? Pues es una telenovela que trata del amor, el amor de una madre que busca a su hijo, el amor de familia, el amor de pareja, porque tú sabes que siempre estamos en busca de esa pareja ideal, el amor de la amistad, ¿no? Claro. Pablito, ¿qué más? ¿De qué más trata? Bueno, van a haber muchos valores, que es lo que a mí me gusta. Estamos muy emocionados por contar esta historia porque creemos que es muy digna para el público, venimos con mucha hambre, con muchas ganas, lo he sentido en todos mis compañeros, no nada más en mí. ¡Qué padre! Gaby, por favor, platícanos, ¿quién es Cassandra? Pues Cassandra, ella es la asistente personal de Yesabel, que Yesabel es la villana de esta telenovela. Entonces, le sabe toda su vida, le encanta el chisme, le fascina, o sea, es de las típicas que se ponen atrás de la puerta a escuchar lo que está pasando. Entonces, se sabe la vida de toda la empresa. Como Gaby, así es Gaby. No, no es cierto, no es cierto. No, no es cierto. No, pero es muy divertida, ella también está en busca del amor, o sea, ella quiere encontrar como al hombre ideal, es una chave enamorada. Ahí tiene sus que veres con ciertos galancitos que van a ir viendo en la historia. Entonces, es un personaje bien bonito que estoy disfrutando muchísimo porque es muy divertida, a pesar de que también tiene sus dramones. Está divertido. Es súper divertido. Como en la vida real, hay un poco de todo, ¿no? Exactamente. Pablo, antes de que nos platiques de tu personaje, a conciencia, quiero saber qué pasa por tu mente ahora que es tu debut. Híjole, mi debut en las telenovelas y también en los programas. Es la primera vez que te he tenido. En el primer programa. ¿Qué pasa por mi mente? Mucha gratitud hacia el jefazo, al señor Roy Rojas, por darme mi primera oportunidad. De verdad, siento muchas ganas de hacer las cosas bien, muchas ganas de que el público sienta también esta hambre que tengo de dejar mi huella aquí en la televisión y, pues, es un poco de eso, ¿no? Muy bien, Pablo. Disfrútalo. Está hermoso lo que estás viviendo y es único e irrepetible. A ver, mi Gaby, Casandra como que se enamoradiza por ahí. ¿En qué se parece ella, Gaby, que creo que no se parecen mucho, pero tú ahí dino si sí? O sea, en el chisme, no. En el chisme, aclaro, ¿no? En esa parte, no. Sí, 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 de repente me gusta ahí ver el chismecito y todo, pero tampoco soy de las que me encanta estarle contando a todo mundo el chisme, ¿no? Eso sí, en eso no se parece a Casandra, pero, pues, en eso de buscar como esa pareja ideal, es romántica, enamorada, es muy buena amiga, cuando realmente quiere a alguien, Casandra, pues, sí es como, eres mío y te amo, y, pues, la lealtad que ella tiene, yo creo que en eso se parece Casandra a Gabriel. Sí, no tiene que decir ni la buena buena ni la mala mala. Un ser humano común y corriente, ¿cierto? Exactamente. Oye, mi Pablo, ahora sí, es tu turno. Cuéntanos de tu personaje, Luis Alberto. Luis Alberto, bueno, en Luis Alberto vamos a tener mucho melodrama, que es lo que me gusta, Roxana, es lo que quiero contar. Este, es un personaje que tiene muchas ganas de amar, es un personaje que, bueno, le gustan las mujeres maduras también. ¡Ande! ¡Ándale! Podemos decir eso. Muy bien, muy bien. Podemos decir eso. ¡Colágeno! ¡Pero es así! ¡Qué buen gusto! Guapas, ¿verdad? Ah, claro, porque tú eres un cuero. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Y, bueno, es parte de lo bonito de Luis Alberto, todo esto que va a pasar, que también quiero, este, pues, no arruinar tantas sorpresas, pero, este, es un personaje que, creo yo, que va a dejar huella, que invitó a toda la gente, este, a que lo vea, que no se lo pierda, porque, porque, bueno, he dejado mi corazón entero en este personaje. ¡Qué bueno! Y ya con lo poquito que nos ha mencionado, ya tenemos todos ganas de verlo, pero ¿por qué no nos podemos perder El Ángel de la Aurora? Pues, como bien lo dijo Pablito hace ratito, es una novela que tiene valores, es para toda la familia, la puede ver desde la mamá con sus hijitos chiquitos, es ahora sí que apta para todas las edades, tiene los valores, el valor de la familia, el valor de la pareja, el valor de la amistad, ¿no? Porque, pues, tenemos un grupito bien bonito de amigos ahí adentro, entonces, pues, eso es lo que, lo que la gente tiene que ver en El Ángel de la Aurora, esos valores tan bonitos, aparte de que es un melodrama, a pesar de que es una novela que habla del melodrama, es contemporánea, es como para estos tiempos. ¿Cuánto falta 10 días ya? Pues así es, ¡Javi y Pablo! Ahí estaremos al pendiente, gracias por visitar, cuéntamelo ya, y, bueno, sabemos que El Ángel de la Aurora va a ser todo un éxito, chavos. Si me deja nada más, creo que lo que nos va a hacer diferente es que desde el productor, productor asociado, directores, elenco, venimos a trabajar, venimos a hacer las cosas bien y creo yo que eso es lo que nos va a hacer especiales, es lo que le queremos transmitir a la gente. Así sea, Patera. Cuéntamelo todo ya, cuéntamela verdad, dime lo que sabes, lo que tus ojos quieran, cuéntamelo ya al fin, cuéntame, hazlo picante ya, dime lo que sabes, lo que tus ojos quieran, cuéntamelo ya al fin, cuenta, cuenta, cuenta.